¡No! ¡No! ¡Ey, Chay, sigue ahí! ¡A toda potencia! ¡Reciben los botones, ya! ¡Ondino, Ey, Chay, han criticado las naves! El Independencia no tiene a Ey, Chay, aún está en la estación. Controla, aún hay dos hombres en la estación. ¡Cierren la puerta ahora! ¡Cierren la escotilla! ¡Cierrenla ahora! ¡No! ¡No, no, no! ¡Untuante más gente! ¡Sacamos de aquí! ¡Ahí viene el fuego! ¡Tienes la puerta! ¡Ahora! ¡Sacan! ¡Libertad! ¡El equipo de Independencia está a bordo y completo! ¡Y tenemos a un pesado cosmonauta! ¡Tenemos 90% de combustible! Lev estuvo cerca. Por eso les dije, no toquen nada, pero son vaqueros inútiles. Y mientras la conciencia del planeta está unificada, concentrada en la misión NASA que ahora tiene lugar en el vasto océano del espacio, ahora estamos en las horas finales de la misión con la libertad y la independencia para impulsarse alrededor de la luna. Buenos días. ¿Es hora de vestirse, señores? Hay mucho que hacer. 18 segundos para interrupción de radio. Ignición confirmada. Aquí Houston, confirmado libertad. Naves listas para el impulso de la luna. Contacto de radio terminado. Estamos fuera. 9 y medio G durante 11 minutos. Yo empezaría a rezar desde ahora. Aquí es donde debemos sujetarnos y rezar para no morir. ¿Listos para impulso lunar? Inclinación alta, órbita lunar. Espero que todos tengan sus testamentos listos. Muy bien, para esto los entrenaron. Ahora solo recístanlo. A la señal. 5, 4, 3, 2, 1.